José Luis González, gerente del bar La Choppería Paraíso, dio cuenta de algunas de las irregularidades que, según enlistó, se han cometido en lo que respecta a la suspensión del lugar, promovida por el Ayuntamiento de Zacatecas, enfatizando el hecho de que este organismo no ha acatado lo mandatado por instancias tales como el Tribunal de lo Contencioso. Llevan a cabo una clausura por la venta del alcohol, llevándose todo el producto de vino y poniendo en clausura el establecimiento. ¿Qué quiero dar a entender con esta situación? Pues que se vuelve a vivir una parte ilegal por parte del Ayuntamiento, arbitraria, en el cual no se está permitiendo trabajar en el mismo lugar. Se ve la desesperación total del presidente municipal por adquirir ese bien inmueble de estado público en el cual lo hemos estado llevando a cabo, a cabalidad pegado a los conforme a derecho. Totalmente arbitrario, vamos a, por segunda ocasión, a llevar a cabo una denuncia penal a quien corresponde. Obviamente sería esta parte al Ministerio Público Federal, ya que le dan parte por este tipo de actos, en el cual estaremos presentándola formalmente y obviamente poniendo nuestra queja nuevamente en lo administrativo de lo contencioso, ya que fueron afectadas las cláusulas o la suspensión que se determinó el día viernes de la semana pasada. Está llevando a cabo el Ayuntamiento e hizo caso omiso de una disposición de un administrativo de lo contencioso, en el cual, pues obviamente no asimiló y no respetó ciertos lineamientos que le determinaron instancias correspondientes al acto. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.